Se lo preguntamos a Mario Sánchez. Mario, buenas tardes. Tecnólogo de alimentos, es decir, especialista en la tecnología con la que manipulamos, entiendo, los alimentos. ¿Por qué esta oleada de plásticos azules en la comida? Bueno, lo primero es destacar que aunque es un caso llamativo y que lógicamente hay que denunciarlo, esto no podemos permitir que llegue a nuestra comida, no dejan de ser casos aislados. Y eso es un poquito lo que hemos tenido información hasta la fecha por parte también de ASAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Entonces, no deberíamos elevarlo a la categoría como de alerta de un caso mega grave, porque al final no dejan de ser decenas de casos por lo que parece. Aún así, obviamente no tenemos que comer ni deberíamos permitir tener que ingerir este tipo de plásticos azules porque esto, bueno, comentaba Sonsoles, a mí no me ha pasado, yo tampoco me lo he encontrado. Parece ser algo aislado que puede suceder, que se debe a algún deterioro quizá de la máquina de envasado, las tiendas de transporte, como bien decíais en el reportaje, en este vídeo introductorio, el azul se utiliza para destacar precisamente para que cuando pasa algo de esto, hay alguna rotura, visualmente los operarios en la fábrica lo detectan y lo retiran. En este caso, pues parece que estos sistemas han fallado. O sea, Mario, que casi es mejor encontrarte un plastiquito azul que lo quitas a que sea transparente y te lo trajes. Claro, de hecho, por eso los guantes suelen ser también azules. El azul al final es un color que en la naturaleza o en los alimentos, mejor dicho, apenas aparece, por eso se detecta muy fácilmente. Hay sistemas de detección visuales, manuales, y luego también hay sistemas como, por ejemplo, los rayos X, en algunos casos, antes del envasado, durante los procesos, que permiten detectar este tipo de materias, ¿no?, de peligros físicos que no deberían llegar a ningún caso al consumidor, porque imagínate que el trocito es un poco grande, pues podría haber un tema de atragantamiento, de que, bueno, un niño puede pasarlo realmente mal con esto. Mario, pero vamos al caso práctico. Nos lo encontramos, lo vemos, lo quitamos. Bien, no lo vemos, nos lo tragamos. ¿Qué pasa? Pues mira, aunque parece, pues eso, da mucho miedo, asusta realmente por una ingesta puntual, esto, igual que entra, debería salir, es decir, no va a provocar un mayor problema. El problema de los plásticos, sí, conforme entra, sale, normalmente. O sea, al final el problema de los plásticos, que se habla mucho ahora de microplásticos y estas cosas, que sería otro tema, puede venir por acumulación, es decir, si estás todos los días de tu vida, pues venga a tragarte ahí el plástico, a lo mejor sí que puedes tener problemas, una obstrucción intestinal, algo mucho más grave, pero por algo así puntual, nadie se asuste, no deberíamos tener una alarma, digamos, sanitaria. Si lo hemos ingerido sin darnos cuenta, no pasa absolutamente nada. Lo que debemos hacer en estos casos es denunciarlo, obviamente, acudir al establecimiento donde lo hemos comprado y reclamar, pues, la devolución, por supuesto, y que las empresas mejoren estos sistemas de autocontrol que para eso están. Y una última pregunta, Mario. ¿Hay un exceso de uso de plásticos en los alimentos? Sin duda, esto es algo innegable y no da falta ser un experto para darse cuenta. Lo que pasa es que a día de hoy el plástico sigue siendo un material muy importante en la industria porque este plástico no es del que nosotros vemos en el supermercado, que viene por los envases y que también sigue siendo necesario, aunque cada vez es verdad que estamos reduciendo su uso, la industria se está poniendo las pilas, esto es cierto. Pero hay plásticos por su fácil transporte, por su fácil moldeabilidad, podemos decir, y se adapta a casi cualquier producto que dentro de la industria se sigue usando. Entonces, a día de hoy todavía es imposible prescindir de él por completo. Mario Sánchez, gracias por las explicaciones. Además, este tema no lo hemos tratado como una alerta, ni como una alarma, sino como una explicación, algo que nos contó Antonio Naranjo que le estaba pasando y que requería al menos una investigación periodística. ¿Me pasó? Gracias, Mario Sánchez. Antonio, no te vas a morir. O sea, estate tranquilo. Ah, no, no, yo si yo me... Lo que entra sale, ha dicho el tecnólogo. Entonces, lo que entra en este tema, lo que entra en este tema, ¿isode al título de aparte de Tommal? Lo que entra en este tema,